Bueno, entonces amigos continuamos, 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 con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso doña Tola, don Guayo como estas, doña Tola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, no se a que horas son, ya están muertos don Guayo, ay Dios, mire, yo vine a trabajar, ay Dios, eso es bueno, Eduardo se llama usted, Eduardo va, si porque a todos los que les dicen Guayo se llaman Eduardo, así se llama usted, en serio, Eduardo, como es el apellido de este Eduardo, usted es Arevalo va, no, Eduardo Tum, y porque su hermano Efraín, yo creo que es así, no, cuál es el apellido de él, Es que lo que pasa es que Efraín es otro su papá. El Efraín se llama Eugenio Arevalo, es el papá de Efraín. Sí, pues. Sí, porque como, o sea, mis primas tienen el apellido Arevalo. Yo me quedé así como quien dice, va, este... Porque si su hija, la crocha, lleva tú, entonces usted es tú. Ajá, sí. O sea que son solo hermanos de mamá. Yo con mi mamá, con mi papá y mi mamá. Si es puro hijo. Con mi papá no. Solo con mi mamá. El corazón no se parece. Sí, pues. O sea que usted con mi tío Efraín son medios hermanos. Sí, pues. Ah, son hermanos de solo mamá. De solo mamá. Ah, mire, pues, eso sí, no, no lo sabía. No, yo le preguntaba porque él es Arevalo. Sí, él es Arevalo. Ajá, Arevalo. Y yo solo el apellido de mi mamá tengo porque como... Como yo nací en Pachalú. Pachalú. Y entonces... Entonces mi mamá se le hizo muy costoso. Como ya estaba sola, ¿verdad? Se le hizo muy costoso sacar el... Buscar la disfunción de mi papá. No, no, porque yo, mira, me habían puesto el nombre, el apellido de mi papá. Sí. Mi papá es Estrada. Es Estrada, ¿no? Sí, bueno. O sea que usted si tuvo su papá con... Es puro hijo de mamá y papá. No. 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 O sea que... Ay, ya ya lo entendía, ya lo entendía. Ajá. Y yo creo que solo... Buenas tardes. Solo... Eh... Mi papá era... Ese... Como se murió mi papá. Y a mi mamá se hizo costoso buscar la disfunción de mi papá. Para presentar la pastilla en el nombre de ella. Y el nombre de mi papá. Sí, porque antes este... Era barato todo, pero... O sea, costaba a usted dar la vuelta. Ah, costaba. Entonces yo por eso salí solo... Solo con el apellido de mi mamá. Ay, ya ya. O sea, con el apellido de su papá. No, ese... No, pues... Usted solo tiene el de su mamá. Solo el de mi mamá. Ella era tú. Ella era tú. Ay, ya ya ya. Sí, pues. ¿Cómo es eso va usted de que... Y si a mí me hubieran puesto el apellido de mi papá, o fuera igual, ¿eh? No. ¿Nestrada? Estrada. ¿Nestrada tú? Sí, pues. ¿Va? Sí. Ahí tenía que ser, ¿no? Sí, pues. Pero más que todo ya lo tenía... Ya lo tenía él, ¿va? Sí. Cuando ella se volvió a juntar, ¿va? ¿De cuántos años tenía usted cuando... O sea, falleció su papá? Ay, yo estaba yo pequeño como unos... ¿Cuatro años? ¿Tres años? Como unos... Eh... Como unos... Seis años tenía yo. Sí, pues estaba pequeñito, ¿va? Sí, estaba pequeño todavía. Estaba pequeño. Ay, Dios mío. O sea, aquel tiempo costaba también, ¿va? O sea, como mi mamá estaba en Pachaluma. El marido que concieron mi mamá era de Pachaluma y se fueron para Pachaluma. ¿Pachaluma, a qué departamento pertenece? No es de Alta Verapaz, ¿no? No, es de Tepang, Guatemala. Tepang. Ajá. Ah, y esa es aquí de Pachaluma para... Para abajo. Para arriba, para allá. Tepang. Ajá. Es que... Ajá, sí, yo creo que es aquí por Ximaltenango, ¿va? Ajá, sí, sí, tienes razón. No, pues mire, yo solo he escuchado Pachaluma, pero o sea, nunca he visitado ese lugar, que se diga. A Tepang se ha ido, ajá, porque igual este... Pues, pues, Pachaluma está delante de Pachaluma, ¿va? Sí, pues, está lejos todavía, ¿va? Está lejos, ¿va? Ay, no quiere ganas, don Guayo. O sea, que la mamá de don Guayo, este, se juntó con otro hombre. Sí, güey. Exacto. Ay, ay, ay. Pero, ya su papá ya había... Ya había muerto. Ya había fallecido. Ajá, el puro papá de él. Ajá, el verdadero papá. Exacto. Entonces, como antes, este, por lo que cuentan, va, y... A mí siempre me ha gustado hacer así, chute, o hablar con personas adultas, va, mayores de edad. Y ellos, pues, relatan su historia de que antes todo era bastante económico. Pero, el ganarse un sueldito, o sea, hay algo bastante, como de cinco quetzales para arriba, ya era un trabajo bastante, bastante duro, va usted. Sí, pues... No se conseguía el trabajo, así que se diga... No, no sé, no, casi no había trabajo. No es como ahora, de que ahora hay bananeras, hay hay bañilería, hay para ir a cortar zacate. Sí, todo eso. En cambio, antes no había como ni ganado había. Sí, pues, hay mucha diferencia con el antepasado, con el presente, porque ahora, en el presente, trabajo hay, se gana, no es una gran cantidad, va, y las cosas están demasiado caras. Sí, más carísimas. Y una difunción ahora, el mismo, el de la funeraria, él mismo te da las vueltas. Él mismo te da las vueltas, ajá, porque ahí va incluido con lo que es el gasto del difunto. Sí, pues, ajá, porque yo me di cuenta la vez pasada que murió, o sea, que mataron a mi hermano, de que fuimos con la difunción de él, pero como ahí va incluido los gastos de la, de los gastos funerales, él mismo dijo de que él iba a dar vueltas por la, la difunción. Sí, pues, ajá, o sea, antes era bastante, bastante complicado, complicado, ajá, exacto, porque dicen de que antes se pagaba el funeral y las difunciones se pagaban aparte, no sé si será así, don Guay. Bien, bien, bien así era, porque como yo, yo veía que decían que el, por lo menos el, el alcalde iba a borrar eso en el, en el libro, en el archivo ahí, de inscripciones de Santa, a la municipalidad. Sí, a la Muni. Sí, porque antes era la Muni, no era el Renaf, ahora está el Renaf y la municipalidad. Ajá. En las cosas. Ajá. Pero antes en la Muni se iban a borrar esos nombres que se murieron. O sea, que ahí, ahí mismo se inscribían y ellos mismos se iban a tacharnos. A ellos mismos lo borraban ahí. Ay, Dios. Don Eduardo, yo siempre soy curioso, disculpe, y hace cuánto tiempo murió su mamá, ya no está, ya no, ya no vive. Ay, Dios mío, mi mamá, tiene aproximadamente como 10, como 20 años, digamos. 20 años. Ajá. Ella falleció en el 2004 entonces, va. Ay, Dios mío, porque esa para todas, la, ah, esta, ¿cómo? La Colocha. Esta, casi vos no conoces a tu mamá. ¿Tu abuela, no? ¿Vas a mirar a otro? Sí. Ya no los conoció. Sí, pues. No los conoció. Entonces ya tiene tiempo. ¿Cuál es la edad que tiene la Colocha entonces? Entonces tiene como 21 años usted. Ya, lo menos. Sí, porque yo no los conocí ya. Ya no los conociste, Colocha. Solo a la mamá de mi mamá. Ni en fotos los conoces todavía, ¿no? Nada. Es que antes la tecnología no estaba bastante avanzada. Ni teléfono creo que ni existía. Antes no había teléfono, va. No, no había. No había y si había un, si estaba un teléfono, hay que ir a Tazanta. ¿A comprarlo? No, a hablar allá por teléfono. Ah, es que antes no había torres, va, no había señal, sí, pues. No, no había, no había. Pero ahora cómo creció la tecnología, porque ahora hacen torres de Claro, Tigo, Movistar. Movistar ya no existe. Ya no existe. No, pensé que sí. Igual el Telgua ya no existe. En serio. Por eso ya no existen los teléfonos Movistar también. Ya no, pues. Pero no hay niña. ¿Era más barato? Sí, era más barato, es cierto. Sí, hombre. Y cerraba más el internet. Pero, a la ley, así es la ley de vida, va usted, todos vamos por el mismo camino. Todo está cambiando. Sí, todo está cambiando. Todo ha cambiado, porque en aquellos tiempos. Usted, si yo todavía crecí de que cuando vendían unos, unos, yo creo que todavía comieron ustedes unos piconcitos, no, hombre, unos piconcitos. Ah, los piconcitos que ahora lo dan a quetzales. Ajá, ahora dan a quetzales. ¿Cuántos quetzales? ¿Dos quetzales? También, los minis que se miraban. Ajá, unas coquitas así chiquititas, de 1 a 50, y un que sale piconcitos. Ajá, sí, y un topoillo. Ajá. Cuquitos también, los panes estaban a 10 centavos. Yo todavía me recuerdo, es que yo no soy viejito. Había chiflete a 10 centavos también. De 5, mamá. Campanitas, así redobitas. Algunos cinco quetzales, mi padrastro me daba cinco quetzales a mí. Ese era todo el dinero que me daba. ¿Para la semana? Sí. ¿Para ir a estudiar? No, yo no estudié. ¿No estudió usted? Porque mi padrastro no me quiero poner a estudiar. ¿Y yo y Juan? Yo soy nadie. Y entonces, a mí me daban 5 centavos. Y ya cuando yo empecé a trabajar, así como en las fincas, así como hay contratistas. Sí, pues, en las parcelas. Ahí iba a trabajar yo. Y ahí me daban mis centavitos, así los daba mi mamá y yo. Entonces venía mi mamá. Tiene que ser tú y me diera 5 centavos. Y como no había ni dónde gastar, solo había helados así. ¡Gracias!